Banco del Sol, como ustedes saben, fue adquirido por el grupo Sancor Seguros hace algunos años y ha sido transformado a lo largo de los años recientes en un banco completamente digital. Digital, pero que busca combinar lo mejor de la tecnología con lo mejor de los valores humanos de los cuales hacemos gala en el grupo Sancor Seguros hace más de 75 años. Los valores de la economía humana, del cooperativismo, esos valores que dieron origen al grupo Sancor Seguros, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, el profundo conocimiento de las economías regionales de las economías productivas del interior profundo de nuestra geografía. Eso es lo que nos llevó, desde hace más de 75 años, a ser líderes absolutos en el mercado asegurador. No solamente en los seguros patrimoniales, en los seguros de vida de personas, agropecuarios, que trabajamos desde Sancor Seguros, sino también a través de nuestra familia de empresas, Prevención RT, Prevención Salud, Prevención Retiro. En la RT tenemos asegurado a más del 20% de la población registrada. En Prevención Salud, nuestra empresa de medicina prepaga, ya superamos los 170.000 afiliados, y más recientemente con Prevención Retiro, otorgando una oportunidad a la comunidad y a nuestros más de 7 millones de asegurados, de adquirir coberturas que hagan a la previsión, a largo plazo, al futuro, no solamente en aspectos tan importantes como lo es el propio desarrollo económico, en momentos de menor productividad, por cuestiones de naturaleza humana, sino también para el país en su conjunto, porque una economía que se desarrolla debe tener inversores institucionales de largo plazo, y solamente los instrumentos de ahorro, como son los de seguros de retiro, que analizan y promueven las obligaciones de muy largo plazo, pueden brindar esa oportunidad. De manera que es un placer para nosotros extender ahora al rubro financiero esta oferta que tenemos en toda la gama de servicios aseguradores y de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros, no solamente en la Argentina, sino también en nuestra región. El Grupo Sancor Seguro fue la primera aseguradora de capitales locales en trascender las fronteras de nuestro país, y hoy estamos presentes con nuestra propia marca en Brasil, en Uruguay y en Paraguay. De manera que estamos acostumbrados a ser pioneros en diferentes aspectos, fuimos los primeros en salir, en trascender las fronteras de nuestro país, fuimos los primeros en trascender las fronteras de nuestra industria, yendo hacia la medicina prepaga, y ahora también hacia el rubro financiero. Así como hay muchos bancos que hicieron su aseguradora, somos la primera aseguradora de origen que nos trasladamos y enfocamos hacia el sector financiero y bancario.